Bueno amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a StarCraft 2. Había una sección, tíos, que me encantaba a mí, de SlayerFat, que se llamaba SlayerFat vs. el mundo. Claro, esto podría ser algo parecido, porque además voy a jugar con las tres razas. Yo creo que puede interesar. Me gustaría saber, en la caja de comentarios, fuera coñas, me gustaría saber si de verdad esto os gustaría que de vez en cuando lo hiciera. O sea, subir yo partidas jugando. ¿Vale? Es algo que me interesa saber. ¿Vale? ¿Somos Zerk? ¿Y estamos jugando contra qué? Contra otro Zerk. Vamos a ver qué tal. Me van a reventar, ¿vale? O sea, vosotros tened en cuenta eso. Y tenemos una donación, señores. Damas y caballeros, una donación del señor Octavio Esteban con 10 pen. Muchas gracias, Octavio, compañero. Sales en YouTube. Vale, 17. Vamos a hacer la base. Y ya está, tíos. ¿Qué pasa? Entonces, esto podría llamarse Bond vs. el mundo. Sería mucho copiar a Slayer. Puede ser, pero es que no se me ocurre otra cosa. ¿A alguien se le ocurre otro nombre de sección? Porfis, decídmela. ¿Vale? Voy a jugar un mejor de 5 contra el ladder. Yo jugando random. Lo que significa es que tengo que ganar 3 o perder 3. Para cumplir el reto, ¿vale? Claro, yo voy a estar hablando a la vez que juego. Así que, pues, va a ser lamentable mi nivel. Pero unas risas os vais a echar, señores. Estáis acostumbrados en mi canal a ver a Serral. Bueno, pues hoy vais a ver a un Zerk superior. Dicen en el chat. Bond vs. el vacío. Muchas gracias, Octavio, por la donación. Bueno, ahí vemos el Zerk, que nos está mandando el super amo. Vamos a mandar el nuestro. También está cerca de llegar. Y en 19 vamos a hacer otro super amo. Vamos a meterlo por aquí, por el medio del mapa. Y a ver si tiene expansión normal. Igual me estoy comiendo un queso, ¿eh? Que puede ser. Todo es posible. Tienen cuatro Zerling. Va más tarde su base. Vamos a hacer rápidamente Zerlings, Queen. O sea, Queen rápidamente. Vamos a hacer bastantes Zerling. Seis por lo menos. Porque va tarde su base, daros cuenta. Y le he visto salir con por lo menos dos Zerling, ¿eh? Le veo salir... Viene con dos, no sé. No sé, no sé. Vale, de momento vamos a seguir haciendo trabajadores. Ok. Vamos al ataque. Pero más que al ataque, lo que vamos a hacer es scautear. Y voy a poner tercera, ¿eh? Fijaros. Realmente yo no quiero ser agresivo. Oh, mamá, tenemos donación. Otra donación, señores. Del señor 14. Bon, el plagios gameplays. No creo que le siente mal a SlayerFast. Porque realmente tampoco sé nada de él. ¿Puede ser que estuviera en Venezuela SlayerFast? ¿Puede ser que fuera venezolano? Posible, ¿eh? No sé si por aquí paso. ¿Le cae la Queen? No. Y yo sí que caigo, ¿eh? Vale, estoy en supli-block. Vamos a hacer rápidamente un super amo. Y vamos a intentar cerrar aquí. La puerta. Rápidamente. Es lo que me temía. Cómo odio este mapa, tío. Voy a hacer una apertura con tres... Con tres cámaras de evolución. Efectivamente. Efectivamente, señores. Bueno, esta partida no cuenta, ¿vale? De verdad, estoy jugando como el orto. No puede contar. Mira que estaba pensando aquí ponerlo... Dios. En fin. Vamos a poner aquí el más uno, que está un poquito más a salvo. Vamos a hacer más vespenos. Y seguimos. Con la inyección de larva, etcétera, etcétera. Me viene con rush de cucas. Y ye ye. Bueno, pues la primera partida para calentar no ha estado mal. Muchas cagadas. Oye, muchas gracias, 14, por la donación. Y al señor Octavio. Es posible que veamos un 3-0. Y sea un fiasco todo, pero bueno. Ay, qué calor tengo, tío. ¿Ya? ¿Se ha cambiado el modo ventana? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? 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 Coño, ¿qué coño acaba de pasar? Un protos. Hacemos la mata a protos. A ver si... A ver qué pasa. A ver qué pasa. Esta milorder, bueno, esta milorder hecha exactamente bien hecha. Lo ha estado utilizando Scarlet en su famoso vídeo para ganar 20-0 a los protos con la mata a protos en Grandmaster. Te digo, para el que dice que en Diamantiru no funciona. Vale, voy a coger rápidamente la tercera. Sacrificando algunas cosas. Vamos a mandar ahí también esta... Ok, vale. Vale, la situación está más o menos. A ver qué tiene. Tiene expansión... Y doble gate. Malo para nosotros. Muy malo para nosotros, de hecho. Y doble gate. Mira, mira. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, tiene 3 adeptas. Ha ido full adeptas. Tiene ya 4 adeptas. Si conseguimos pasarnos a matarlo cuando sale a full adeptas... Imaginaros. Me ha hecho una especie de... No quiero ni mirar, tíos. No quiero ni mirar. No va a dar, tíos. No va a dar. No va a dar, señores. He muerto. Múcula. Hay veces que... A ver, vamos a mirar su orden de construcción. No, no da tiempo. Sé que ha hecho dos gates. Apertura con dos gates, que es un poco el counter de esto. Claro, no es estándar. Pero si te lo hacen, pues te mueres. Voy a poner el marcador. Amigos, esto se remonta. 2-0 perdiendo, eh. 2-0 perdiendo. Esto se remonta. Vale. Somos protos y estamos jugando contra un... Zerk. Lo malo de este tipo de billordes es que... Tenía que haber reculado. En cuanto he visto la segunda gate, que ha cerrado con el muro con la segunda gate... Ya ahí hay que pensárselo. Si seguir o no, realmente. Normalmente, en vez de una segunda gate, lo que suele haber es un... Un Starport, por ejemplo. O un Consejo Crepuscular o una robótica. Y luego sí que pones la segunda gate. Y luego, aparte, cuando ha venido a scoutearme... Pues... Lo he hecho muy bien también. Bueno, a ver. ¿Alguien piensa que puedo remontar? No sé, eh. Yo creo que no. Pero bueno, vamos a intentarlo. Voy a hacer de test. A dos bases, tranquilamente. Luego pongo mi tercera. Vamos a ver. Vale, vamos a hacer un poquito de scout. Ahora sí que sí. Y ahora en el 20. Vamos a hacer la base. Tienen dos sepulte. Tienen dos sepulte. Tienen ya las alitas. Tienen ya las alitas. Lo único bueno es que yo hice primero el nexo. Eso es bastante bueno para mí. Tienen una adepta. Tenemos la batería puesta. A ver qué pasa aquí. Bailing bush. A ver qué pasa aquí. Es posible que no me he dado cuenta de que cae el núcleo cibernético. No me he dado cuenta de que no me he No me he dado cuenta de que no me he dado cuenta de que no me he dado cuenta de que hasta el núcleo cibernético. Joder, tío Dios, como odio lo que está pasando aquí Sobre todo porque no puedo poner ni detrás las unidades Vale, hemos aguantado aquí más o menos Seguimos haciendo obreros Vamos a sacar unidades ya de No sé, vamos a hacer el consejo Vale, esto está aquí preso Vale, seguimos produciendo No me fío de que me vaya a hacer incluso un drop El Zerk Fíjate lo que te digo Mamutius Bueno, mía es la victoria, señores 2-1 Ojo que se puede Ojo Amigos que se puede Muy bien, señores Bueno, pues a pesar de todo hemos estado a un bane de morir A un solo bane de morir Un bane más y la death tap del principio no hubiera aguantado Y así es este juego Es que sabéis qué pasa Es chunga, sí ¿Sabéis qué pasa, chicos? Que con la sonda tendría que haber escauteado el gas No solamente el 12 pull ¿Entendéis? Ese fue mi error en la partida anterior Lo que pasa es que siempre confío mucho en... Vamos a jugar con triple rack Con esta apertura yo no scauteo a protos, ¿vale? Con esta apertura porque la considero safe En el sentido de que me puede hacer cualquier cosa Que en principio me puedo defender Pero bueno También ha habido veces que me he muerto Entonces tampoco sé qué deciros Vamos a hacer rápidamente el reactor Vamos a tirar rápidamente la mula Quitamos recursos Hacemos el búnker Un obrero más Y rápidamente hacer el segundo supply Esta... Esta apertura, repito Me parece muy buena contra protos Pero podemos morir Ya estoy en un nivel en el que me puedo ganar y morir O sea, las dos cosas Diamante 1 Vale Entonces ahora ponemos aquí rápidamente Empezamos a hacer marines de dos en dos Este obrero Venga por aquí Vamos a hacer Los siguientes Dos stalkers han venido ya, ¿eh? No es por nada No sé si os habéis dado cuenta Pero dos stalkers han venido ya Supongo que el oracle No me lo estará haciendo Supongo, por suponer Vale, vamos a hacer rápidamente Dos laboratorios Seguimos con los marines Y el más uno Importante en la... Ojo, ¿eh? Ojo, señores Esto no se complica No quiero deciros nada Pero esto no se complica Vale, vamos a meter Que voy a meter una... Por si acaso Tiene demasiadas unidades Como para que me esté metiendo otra cosa por detrás Pero bueno Voy a estar en supli block Esto sí que es malo Lo arreglamos con esto Lo bueno de la raza Terran Es que te permite cometer errores Eso parece que no Pero de verdad que es muy bueno Y bueno, ya tenemos los suplis puestos Más producción Vamos a mandar un... Bueno A ver si prefiero mandar un WC No parece que haya nada El papino y el ralentizador También lo vamos a meter Minuto 5-20 Y vamos a ir directamente al ataque Vamos a meter gases Conforme me voy al ataque Meto gases Y fábrica en cuanto pueda Es ya Segundo... Cuarto gas Seguimos haciendo obreros El más uno va a estar listo La otra cosa que podemos hacer Es meter la... La expansión Vemos que tiene tercera base El... El protos Yo estoy jugando a full macro Ahora mismo La tercera base No la voy a atacar Voy a decidir ir a la nat A ver si no me como un mierdón No puede ser que tenga Sí, sí Vale Esta video order Que acabo de hacer La he hecho muchas veces En el canal Y o te la escautean bien O te mueres ¿Vale? O te mueres si eres Pero tú te mueres Te mueres muy fácil Hay dos opciones Hay dos opciones Una es Te vas al ataque Pones tercera Antes que poner Fábrica y gases O lo que he hecho yo Que pones gases Fábrica y luego te expandes Mientras te estás yendo Al combate Eso es fundamental Porque hay que pensar Que esta build No es para ganar la partida Este tipo lo hemos ganado Porque se ha fumado un porro Yendo directamente a High Templar Con tercera Claro, claro Luego Es que es imposible Jugar así contra Terran Es imposible Entonces Tienes que pensar Hostia, estaba a punto Del Estaba a punto De las tormentas Bueno La se ha matado Y aún faltaba Bueno Lo que os digo Es que este ataque Sirve para hacer daño Normalmente es para ganar aquí Para romper esa tercera Y hacer daño aquí Mientras tú por detrás Pones todo lo tuyo Pero le he visto vulnerable Y he dicho Va, me voy para adelante Me arriesgo GG 2-2 Ojo Que remonto Amigos Esto es match point Esto es match point Pongamos el marcador 2-2 He perdido dos con Cer Y hemos ganado Una con Terran Y una con Protoss A ver cuál es la Si hubiera justicia poética Me tocaría hacer Para redimirme Con esa raza Él es un Cer Desde luego Y yo también Uff Vale, vamos a jugar bien Por favor Simplemente pido jugar bien O sea, como Como normalmente juego yo El CBC Que se me da bastante bien Vale Entonces Vamos a hacer el super amo Rápidamente Sin cometer errores Aquí va Vamos a meter el super amo Aquí Vale, ahí vamos Vale Vale He puesto hasta mis cámaras Que nunca las pongo Vamos café Vale Tenemos tercera Pregunta hacia la expansión Puede que venga el 12 pool Es posible Así que tenemos que ir bien Con el timing Con el timing de todo Estoy haciendo primero Primero la base Ya me he visto Super amo 19 Tengo puesto todo Sí Miramos el minimapa Hacemos un obrero adicional Y vemos su super amo Necesitamos saber Cómo va su pool Su expansión Vale Vamos a empezar a hacer ya Las queens Zerlin Zerlin Otro Zerlin Y voy a hacer tercera Yo también Tengo que ver Voy a perder el super amo Vamos a verificar su tercera base De todas formas Qué cagada haber perdido su super amo A ver si tiene la tercera o no Aquí la tiene No me puede ser tío Me he muerto tío Acabo de morir eh Acabo de dronear Acabo de dronear eh No lo he visto venir eh Es que no lo he visto venir No puedo creérmelo tío No lo he visto Voy a intentar luchar eh Voy a intentar luchar eh Viene tropa, viene tropa, viene tropa Voy a poder con eso Viene tropa, viene tropa Fuerza esterendo Y bajó ataque ¡Gracias! ¡Gracias! No sé, ¿eh? Quiero decir, supongo que no, pero... Ese Bailing Boost es una mierda para él. Yo tengo el 1-1, ¿eh? Vamos a ver el chifre. Bien, estamos... Va a hacer mutas, tío. Es que lo estoy viendo. Mira, no tengo forma de scoutear porque no me da el multitasking, ¿vale? Así que estoy poniendo simplemente... Esporas preventivas. Que de gas, o sea, de mineral, voy sobrado. Tiene demasiado... Campo de minerales agotado. ¡Gracias! ¡Gracias! Campo de minerales consumido. Grupo de minerales agotado. Tiene muchísimo. Tiene muchísimo. Tiene muchísimo el tío este. señores he perdido he perdido, me hizo mucho daño pensaba que podía aguantar y tal, pero me hizo mucho daño amigos, he perdido 3-2 pero no os preocupéis porque remontaré en los próximos no siempre será así quiero decir amigos, pues nada, simplemente un comentario si os ha gustado este pequeño vídeo y si es así, pues nada, un like también de paso adiós amigos, chao